¡Suscríbete al canal! Lo único que sí se puede hacer, plebes, que muchos saben, es irte a la Play Store. Te puedo hacer un tip de cómo conseguir dinero gratis, pero solamente haciendo encuestas. Muchos ya saben de esto, yo lo hago de vez en cuando, pero la única probabilidad de hacer esto es que, o sea... Que las preguntas, vaya, que lo sacan cada mes o cuando te sale una notificación de que hay una nueva encuesta disponible. Y es dependiendo cuánto te van a dar dinero, a veces un peso, a veces cinco pesos, a veces trece pesos, a veces quince bolas, o sea, pesos. Y pues la verdad, se me hace demasiado difícil. Todos los youtubers están diciendo de que cómo conseguir pases élites gratis, cómo conseguir dinero gratis, porque esa página los patrocina. Lo cual, nomás, es para que la página gane gente nueva para que pueda visitarlos. Lo cual, todo eso es falso, amigos. Los va a llevar nada más a puros anuncios. Yo ya lo hice, yo ya traté de averiguar si era verdad todo esto de las páginas para conseguir pases élites gratis, conseguir diamantes gratis, etc. También, plebes, no se dejen engañar con códigos de 500 diamantes. También es igual de falso, no es real. Porque todo lo que regalan por códigos, recuerden que son temporales o a veces te regalan monedas. Y es completamente seguro, plebes. Pero los diamantes y pases élites por códigos también, también son falsos, ¿ok? No se dejen engañar también por páginas de Free Fire que son falsas, que dicen que te consigue... Comparte tu perfil de Free Fire y consigue 10 diamantes por cada invitación. Y con eso te puedes comprar un pasareto o una skin. Eso es mentira, plebes. Todo eso es mentira. Solamente es para que la página consiga más espectadores y así pueda ganar más dinero. Es falso, plebes. Todo esto es falso. ¿Y por qué ven este video, plebes? Porque ustedes quieren conseguir diamantes. Lo cual, no les puedo garantizar nada. Pero hay una página que se llama Google Rewards. Que sirve para darte dinero prácticamente por medio de encuestas. Pero la verdad, las encuestas tardan mucho en llegar. Pero si tú eres muy paciente de vez en cuando y te gusta contestar encuestas que ni alcanzo. Como que, hey, te gusta este video, Simón. Y a 5 bolas a la cuenta. Así, muerde el cebo. Solamente tienes que ir directamente a la Play Store. Aquí como lo estamos viendo en pantalla. Dirigirte y buscar Google. Aguanta, pendiente. Te escribo horrible. Google. Bueno, lo intentamos. Google Opinion Rewards, plebes. Le vas a dar aquí justamente al buscador. Y que debe salir este símbolo. Obviamente no, brother. Es un vaso. Un vaso de los Juegos de Tronos, brother. Ok, lo que vas a hacer tú vas a hacer es instalarlo. Y juntamente cuando se instala le vas a dar a abrir. Y ya vas a decir que ingrese tu puente y todo esto. Ahorita yo tengo 3 pesos con 23 centavos mexicanos. Es que es la pobreza, mijo. Porque normalmente yo me los gasto en mis cosas. He recargado, plebes. Debo admitirlo. He comprado mis pases élites. Y he recargado justamente con esta sobre las encuestas. Y la verdad, sí deja bastante cuando vale la pena esperar. Una vez cuando se lo instalen, tú solamente tienes que esperar la encuesta cuando esté disponible. Simplemente te va a decir los requisitos de cómo los vas a contestar. Tienes que ser sincero. Y así Google te va a dar los únicos requerimientos para poder saber si en realidad te mereces esa cantidad de dinero. Obviamente la cantidad de dinero no te lo dice cuando te va a dar en esa encuesta. Te lo da aleatoriamente todo eso. Ahorita yo tengo 3.23, la última encuesta que hice creo que me dio como 15 pesos mexicanos. Y la verdad fue bastante, bastante dinero en pocas palabras, ¿no? Con eso me pude comprar algunas cositas de como una recarga de 100 diamantes. Hasta que Garena subió los precios de las recargas y vale verga ahora. Pero sí, plebes. La verdad solamente eso les pido, wey. Que nomás se descarguen es Google Opinor Rewards. Esta no es una página patrocinada ni nada. Solamente que es la única página en la que sí, en verdad, te da dinero. Las únicas páginas para conseguir diamantes y todo eso no son realidad. Porque te piden que instales algunas aplicaciones que ni al caso. Solamente por unos diamantes que ni al caso tampoco, que no te los van a dar, plebes. También no le hagan caso a los códigos de los youtubers que dicen que código de YouTube, código de Free Fire que dan 500 diamantes. Eso es mentira, plebes. Los códigos que dan diamantes, eso es broma. No, 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 no es mentira. Solamente es para ganar suscriptores o espectadores. La verdad eso es falso. Solamente se aprovechan de ustedes. Porque si mira, si tú entras a una transmisión o a un video, apuesto que en ningún lugar, en la descripción no va a decir el código. Ni en el video va a decir el código. Te lo digo en serio, plebes. Háganme caso. A la gente que nueva que vaya llegando, plebes, suscríbanse si no lo están para que no se pierden un directo y video. Hacemos directo casi todos los días. Subimos videos casi todos los días igual también. Estamos haciendo activos, plebes. Suscríbanse. Sería una gran ayuda para este canal. Este bonito canal. Casi llegamos a los 2000 suscriptores. Y pues nada, amigos. Solamente les quería decir eso. No se dejen engañar por páginas o por códigos de diamantes. Eso es falso, pases élites igual. Si también siguen directos de torneos, si te ganan la incubadora, eso sí es real. Porque Garena los está patrocinando. Pero eso sí es verdad, plebes. Solamente los códigos de diamantes, al igual que las páginas para conseguir diamantes. Eso es falso, plebes. No se dejen engañar. A lo mejor le pueden meter virus a su propio ordenador o Android o celular, etc. Pero no, no, plebes. No se dejen engañar. Siempre recuerden activar el antiblog o instalarse el antiblog en el celular también. Para no tener ningún tipo de amenaza en el dispositivo. Y pues nada, amigos, plebes. Espero que les haya gustado esta pequeña información. También me pudieran ayudar dejando su grandioso like, plebes. Sería de gran ayuda. Así me podría recomendar YouTube bastantemente. Para poder traer varios tipos de cómo descubrir o desmascarar en pocas palabras. Algunas cosas que son real de Free Fire y algunas cosas que no. Y pues la verdad, plebes, ese es el único método, plebes. Descargarse. Nada más el Google Opinion Rewards. Solamente este es la única forma para poder conseguir dinero gratis en pocas palabras. También ahí puede haber otras aplicaciones. Pero la única que yo consigo y recomiendo es esta. Porque la verdad es la única que uso y la única que le sé usar. Solamente espero la encuesta y simplemente la hago y ya me dan dinerito, plebes. Dinerito para mis pases élites. Y pues nada, amigos. Suscríbete si no lo estás para que no te pierdas ningún directo de video. Hacemos directo casi todos los días, plebes. Al igual que los videos. Deja tu like. Comenta, plebes. Salvo bueno o positivo. También acepto críticas constructivas, plebes. Si eres un hater y lo estás viendo también, plebes, completo. Díganme por qué no les gusta mi contenido. ¿Me odian o qué pedo? Pero sería de gran ayuda que los haters que me están viendo que me digan por qué me dejan su dislike. Por qué no les gusta mi contenido. Y así yo podré mejorar un poquito más y traer ese contenido que ustedes quieren. Para no tener tantos dislikes en mi canal de YouTube, plebes. Y pues nada, amigos. Yo fui el Barbas y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.